En este mes de marzo, las personas entre 54 y 53, hasta 52 años, van a poder ya hacer el retiro de sus excedentes. Pero a mí siempre me gusta reiterar, porque yo creo que es importante no malinformar a la gente o que esté bien informada, es que solo es en aquellos casos que hay un desempleo comprobado. ¿Por qué es esto? Porque recuérdense que el RAP tiene dos funciones. Uno es aquellas personas que dejan de laborar, a los seis meses se les entrega el 50% de sus aportes, y al año se les entrega el otro 50% y de acuerdo a la tabla, si ya han cumplido la edad, también los excedentes. Pueden llegar, nosotros estamos en la capacidad de entregar hasta 40 millones mensuales de excedentes. Ese es otro punto que es bien importante hacer entender a la gente, que cuando nos preguntan, ¿pero por qué no lo dan de un solo? Porque también tenemos que ser responsables en cómo se maneja el flujo efectivo del RAP.